Cumbia La cumbia que vengo cantando la traigo en mi sangre la vengo gozando La cumbia que vengo cantando la traigo en mi sangre la vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento la traigo en mi sangre y me pone contento Porque la cumbia es mi alimento la traigo en mi sangre y me pone contento La baile el pobre también el rico la baile el grande y el mas pequeñito La baile el pobre también el rico la baile el grande y el mas pequeñito Porque la cumbia se baila y se goza porque la cumbia que cosa sabrosa Porque la cumbia se baila y se goza porque la cumbia que cosa sabrosa Vamos a bailar Cumbia Morena Que me hace vibrar Cumbia Morena Vamos a bailar Cumbia Morena Que me hace vibrar Cumbia Morena Daniel Rivero Pícano Vidal En Floreal Cumbia Goza mi cumbia El sabor De Nica 8 La sonora Aranaba 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 La cumbia La cumbia que vengo cantando la traigo en mi sangre la vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento la traigo en mi sangre la vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento la traigo en mi sangre y me pone contento Porque la cumbia es mi alimento la traigo en mi sangre y me pone contento La baila el pobre, también el rico, la baila el grande y el más chaparrito. Porque la cumbia se baila y se goza, porque la cumbia que cosa sabrosa. Porque la cumbia se baila y se goza, porque la cumbia que cosa sabrosa. Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena. Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena. Y en Argentina, Bolivia, Perú y en Estados Unidos a bailar con el caucho. La sonora. 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 La sonora.